Si es que no puedes hablar No te atrevas a volver Si te quieres ocultar Tal vez te podría ver Y el amor Que no sabe a quién y qué Hablará si tu verdad Te abrazara otra vez Habla si puedes Grita que sientes Dime a quién quieres Y te hace feliz Si no puedes escuchar Aunque sin Aunque sin